El conductor de un automóvil no tuvo precaución al momento de transitar por las calles de la colonia Fundadores, hecho que dejó un motociclista lesionado. El incidente fue a la una de la tarde, cuando Jorge Lozano Morales, de 30 años, transitaba en su moto por la calle Cristóbal Pereas con dirección de Suranorte, que al llegar al cruce con la calle Lorenzo Gavira, ocurrió el percance. El vehículo Nissan Versa, que era conducido por Yaret Alejandro Sánchez Romero, de 25 años, salió en dirección de Oriente a Poniente, y al no tener visibilidad por un vehículo estacionado en la esquina, no se percató de la moto. El motociclista salió proyectado de la unidad y se golpeó contra el pavimento, lo que requirió la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron, pero señalaron que tenía una herida superficial en la pierna y no era necesario ser llevado a un hospital. Mientras tanto, el responsable dialogó con la aseguradora y elementos de la Policía de Tránsito para llegar a un acuerdo sobre la cobertura de los daños y las lesiones ocasionadas.